Hola que tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de Windersand sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo lo invito a que se suscriba active la campana de notificaciones y esté atento a toda la información que venimos trayendo en nuestro canal tenemos nuevamente información importante para quienes cobran familias en acción quienes están suscritos a nuestro canal saben que yo tengo una página en facebook que se llama Windersand oficial sin embargo quisimos crear una nueva página exclusiva para quienes hacen parte del programa familias en acción quienes nos siguen están muy pendientes de la información que les venimos compartiendo les voy a dejar el enlace de esta nueva página en la descripción del vídeo aquí va a encontrar información exclusiva de familias en acción quiero comentarles que lo primero que he hecho en esta página es compartir el listado de suspendidos me parece muy importantísimo porque hay muchas personas que están en estado de suspensión y eso quiere decir que no están recibiendo en este momento incentivo no están recibiendo mejor dicho su pago listo y posiblemente según nos informan en algunas de estas publicaciones sean retirados totalmente del programa entonces por eso me parece importantísimo que revisen esta información que ya mismo les voy a compartir lo que ya mismo está publicada en esta página windersand familias en acción en facebook que recuerden está en la descripción del vídeo y primer comentario para que vaya y revise les quiero leer un poquito más o menos porque están suspendiendo a estas personas para que además usted si tiene un caso similar no espere a que le suspendan sino que haga con tiempo estos procesos de actualización de datos y no pase pues por este mismo inconveniente listo las personas relacionadas a continuación se encuentran suspendidas del programa familias en acción generalmente por no actualizar el documento de identidad como cédula de ciudadanía algunos por ser funcionario público otros por fallecimiento algo otros también he leído que es porque les mejora la condición social o por ahí entonces revisen mira no máximo revisamos acá en cartagena son tres mil nuevecientas quince familias casi cuatro mil beneficiarios suspendidos en este videito les están comentando que no los han podido localizar además porque no han actualizado documentos tienen su teléfono desactualizado imagínate los están tratando de ubicar para que no lo suspendan para no retirarlos del programa bucaramanga 929 titulares también en estado de suspensión revisen y vayan a acérquese lo más pronto posible a la oficina de familias en acción cúcuta también un listado muy extenso de personas suspendidas revisen por favor barranco de loba el agrado también hay un listado un listado amplio de personas en yopal en villa de rosario bueno ya pueden revisar ustedes en total realmente son más de 20 listados que en este momento les voy a dejar en esta nueva página winder sam familias en acción para que vaya y lo revise además recuerde que usted me puede dejar en los comentarios desde que municipio visita mi canal para estar pendiente de cualquier información que publiquen podérselas comentar a tiempo que no les esté sucediendo este tipo de casos listo esta es información rápida que les quería compartir recuerden entonces además comentar en estos vídeos compartir esta información con más personas recuerden además seguir esta nueva página winder sam oficial simplemente no sino que le den este me gusta aquí que les quede en azulito la manito arriba y les va a aparecer entonces nuevamente todo lo que vengamos publicando en nuestra página de facebook entonces lo invito nuevamente suscríbase a mi canal déjenme ese like y nos estaremos viendo en próximos vídeos adiós